Música Bueno, bueno, nos estaba cogiendo la noche Sean bienvenidos hermosísimas damas, queridísimos caballeros En el día de hoy les enseñaré lo esencial para editar videos Haremos uso del programa gratuito DaVinci Resolve 16 Así que, comencemos Pueden descargar Resolve gratis sin marca de agua yendo al enlace de la descripción El proceso de instalación es muy sencillo, tanto para Mac como para Windows Cuando lo abran les aparecerá esta ventana Doble clic sobre el que pone proyecto sin nombre Hay 7 pestañas en la parte inferior Trabajaremos con 3 únicamente Medios, edición y entrega En la pestaña de medios importaremos todo el contenido para editar Tengo conectado un disco duro en el que hay dos carpetas con videos que registré con el dron y el celular Las abriremos haciendo doble clic Desplazando el cursor por encima de los clips sin hacer clic Se van a reproducir Cerraremos las ventanas que utilizaremos para obtener más espacio Audio, metadatos y un clic en este ícono para ocultar los discos Controlaremos aquí el tamaño de las portadas Nos pararemos sobre esta columna y la arrastraremos hacia la derecha Los clips que queramos para editar los arrastraremos a este panel inferior Si les aparece este cuadro presionen en aceptar Si quieren trabajar con todos estos clips presionarán comando A en el caso de Mac O control E en el caso de Windows Deseleccionaré este que ya importé y arrastraré los demás Iremos atrás, abriremos la carpeta con los videos del dron Los seleccionaremos todos y los arrastraremos Saltaremos a la pestaña de edición Abriremos la ventana de panel multimedia Para ver los clips que importamos El primer video que quiero que aparezca es una toma con dron Haremos doble clic sobre los clips y los reproduciremos aquí Lo arrastraremos hacia esta zona para crear una línea de tiempo Pondremos a reproducir presionando en el botón de play O también con la tecla espacio Asimismo para detener Moveremos esta barra roja a el punto donde queremos que empiece el clip Justo aquí Poniendo el cursor en los bordes del clip Aparecerá este ícono Manteniendo presionado lo arrastraremos hacia la barra roja Aquí nos ha quedado un espacio Recortaremos el final del video haciendo el mismo ejercicio Cursor en el borde Y arrastrar hacia la izquierda en este caso El clip lo podemos mover a cualquier lugar en la línea de tiempo Lo ubicaremos en el comienzo Y pondremos a reproducir Importaremos cualquier archivo adicional En este caso una pista musical Presionando comando I en Mac o control I en Windows Lo seleccionaremos y abrir La arrastraremos a la línea de tiempo Si lo pongo aquí arriba no deja Pero si lo pongo aquí abajo sí Es porque de esta barra para arriba Aparece todo el contenido que podemos ver Representado con el color azul Y para abajo lo que podemos escuchar Representado con el color verde Para ver las ondas de la pista musical Presionaremos en este ícono Clic en formas de onda En altura de pista aumentaremos la de audio Controlaremos la vista de la línea de tiempo Presionando en este más y en este menos La aumentaremos para ver con detalle las ondas Justo aquí haremos un corte Para comenzar a editar al ritmo de la música Recortaremos el clip de video por el final Y ya hemos conseguido esto Buscaremos el clip que irá enseguida Por ejemplo este Doble clic Lo podremos recortar antes de arrastrarlo A la línea de tiempo Nos desplazaremos hasta el punto donde queremos que empiece Y presionaremos la tecla I Seguiremos reproduciendo para encontrar el momento donde queremos que termine Y presionaremos la tecla O Manteniendo presionado sobre la imagen La arrastraremos a la línea de tiempo Y se conservará el fragmento entre la I y la O No he soltado el clip Se fijan que el audio del video me intenta reemplazar parte de la pista musical Para que no suceda Subiremos un poco el clip y se creará la pista de audio 2 Correremos el video enseguida al del drone sin dejar espacios Veremos que tal Le bajaremos el volumen al clip que acabamos de importar Manteniéndolo seleccionado Abriremos la ventana del inspector Pestaña de audio Y el volumen lo disminuiremos a menos 100 Los videos que nos arrojó el drone no tienen audio Se fijan por este símbolo que el clip tiene audio En el caso de los del drone no aparece Veremos cuál es el clip que sigue Tecla I para establecer comienzo Tecla O para establecer final Aquí aparecen dos iconos El primero es el de video Que si lo mantenemos presionado Y lo arrastramos a la línea de tiempo Se conservará la imagen únicamente Y enseguida el icono de audio Que si lo arrastramos a la línea de tiempo Se conservará este únicamente Arrastraremos el primero entonces Justo aquí la imagen tiene que cambiar Entonces lo recortaremos Pegaremos este Y arrastraremos el clip que sigue Cada clip que seleccionemos en la línea de tiempo Tendrá los mismos ajustes modificables En la ventana de inspector Zoom o escala Comando Z en Mac O Control Z en Windows Para deshacer último cambio Controlar posición en el eje X Mover el video horizontalmente Ajustar posición en eje Y Mover clip verticalmente Para deshacer este cambio Podemos hacer clic en este icono Controlar ángulo de rotación En este caso lo moveré un poco Y haremos zoom para equilibrar la imagen Este segundo video se me hace que está durando mucho Así que lo recortaré Seleccionaré estos dos de enseguida Y los correré Arrastraremos el video que sigue Lo recortaremos por el final Teniendo en cuenta las ondas de la pista musical En esta onda arrastraremos este video De la torre B de Bacatá Lo recortaremos Pondremos enseguida el video de la estatua de Simón Bolívar Otra forma para cortar es con la herramienta blade o cuchilla Presionaremos sobre este icono Y haremos un clic en esta posición Volveremos a la herramienta de cursor Disminuiremos la vista de la línea de tiempo Y se fijan que el clip está dividido Seleccionaremos el restante Y tecla delete Enseguida ubicaremos este video con un plano diferente Y para finalizar este Cortaremos la pista musical con la herramienta blade Un clic aquí Cursor Seleccionaremos el restante Y delete Ocultaremos el panel multimedia Y el inspector Esto es lo que llevamos hasta el momento Presionando clic derecho sobre cualquier clip Luego cambiar velocidad Podremos reemplazar este valor a uno inferior de 100 Para cámara lenta O superior Para cámara rápida Si quieren ponerlo en reversa Chuleen la opción de invertir clip Y aceptar Para que este video se acomode en este espacio Le eliminaremos el audio Presionaremos clic derecho Quitaremos la opción de vincular clips Seleccionaremos el audio Eliminar Y correremos el clip En la ventana biblioteca de efectos Transiciones de video Arrastraremos esta de fundido a color en el corte Ahora estoy reproduciendo Manteniendo presionada la tecla derecha Para ver a más detalle Seleccionaremos la transición Abriremos el inspector Aquí tendremos algunas opciones Iremos a color Y lo estableceremos en negro Este será el resultado Podremos reemplazar esta transición Poniéndole otra encima Por ejemplo esta de fundido encadenado Y ahí lo tendremos Aquí tienen muchas más transiciones Para que las prueben En la misma ventana de biblioteca de efectos Irán a la pestaña títulos Ubicaremos la barra roja En la posición donde queremos que aparezca Arrastraremos el que pone texto no más Manteniendolo seleccionado Abriremos el inspector Cambiaremos el texto a Bogotá La fuente DIN Condensed Controlaremos el tamaño Posición en X Posición en Y Rotarlo Teniendo como referencia esta onda Recortaremos el final del título También le podremos añadir transiciones Para que no aparezca de repente Por ejemplo esta de fundido encadenado Al comienzo y al final Y quedará así Para añadir movimiento a imágenes o videos Que estén muy estáticos Seleccionaremos el clip En el inspector Habilitaremos la pestaña zoom dinámico Con eso conseguiremos esto Para añadir una voz que narre Importaremos la pista Arrastrándola directamente a la línea de tiempo Quedará ubicada en la pista A2 o Audio 2 La recortaremos por el comienzo Le daremos prioridad a la voz Para que se entienda lo que se dice Con la herramienta de Blade Cortaremos la pista de audio justo aquí Y aquí que es cuando termina la voz en off A este fragmento le disminuiremos el volumen En el inspector le pondremos un valor de menos 20 Aumentaremos el volumen de la voz a 10 Se fijan que el corte queda muy agresivo La música de un momento a otro baja su volumen En la biblioteca de efectos En la pestaña transiciones de audio Arrastraremos fundido 0 decibeles Al corte de aquí Y en el de aquí Y esto hemos conseguido La catedral primada de Colombia Capital del país Primero disminuye el volumen Y luego lo aumenta suavemente Posicionaremos este video aquí Para tener como referencia el borde Rotaremos un poco la imagen Restableceremos posición y aumentaremos el zoom Ahí tenemos un antes y un después Añadiré una transición de fundido encadenado a el comienzo Para conseguir esto Asimismo al clip del final Para que la pista musical no se quite de golpe Le añadiré un fundido de 0 decibeles Disminuiré un poco el tamaño del título Y listo Iremos a la última pestaña de entrega Para guardar todo lo que hicimos como un solo video Seleccionaremos YouTube Le pondremos un nombre Presionaremos en buscar Para elegir el lugar donde queremos que se guarde el video Escoger el escritorio Presionaremos agregar a la cola de procesamiento Y renderizar En minutos estará listo Arroba Jusenima en Instagram Si tiene preguntas, dudas, sugerencias, comentarios Nos vemos en la próxima Hasta luego